Música Música Mira hija que te llegó A ver vamos a abrir Música 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 Fuerte Fuera Música Otro Espero dejar algo Música Música ¡Suscríbete! Te quiero mucho Hija, ¿quién crees que llegó? ¿Quién crees que llegó? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? A ver, con mucho cuidado A ver, a ver, a ver fuerte A ver fuerte la casa Sí Ahora abre ¡Ya sé que llegó! ¡Ya sé que llegó! ¡Jala! ¡Jala fuerte! ¡Auch! ¡Ya sé que llegó! ¡Ya sé que llegó! ¡Guau! A ver si quedó A ver si quedó A ver si quedó ¡Ya sé que llegó! ¡Muy bien! 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 ¿Por qué te gustan los caballos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!